Y que... Pasionería, bienvenidos a nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Glory Y hoy comenzamos un nuevo proyecto con el Arsenal, vale Es el equipo que habéis elegido, podíamos hacer una cuarta temporada con el Nápoles Pero después de ganar dos ligas y de ganar dos tripletes realmente consecutivos La verdad es que no habéis preferido tirar por otro equipo Yo también prefería realmente iniciar ya un nuevo proyecto Y el equipo elegido ha sido el Arsenal, vale Es uno de los... creo que es el único equipo del Big Six que no hemos visto para nada este año Y bueno, pues este es el equipo que tiene el Arsenal, vale Lennon, portería, Bellerín, Sokratis, Kostielnik, Kolasinac, Centro Campo, Torreira, Ramsey, Ozil, Arriba, Mkhitaryan, Lacassette y Aubameyang Sabéis que siempre ha jugado mejor en cuatro, deben ser descontención El Arsenal creo que ha estado jugando tres centrales, creo que ha estado jugando con tres centrales Pero bueno, nosotros vamos a jugar así, que es como jugamos siempre Y a ver, el 11 está bien, pero... ¿Bien para qué? Bien para el objetivo del Arsenal ¿Cuál es el objetivo que nos marca el juego? Vamos a ver el equipo suplente Bueno, el equipo suplente es este, con Ilieb, 57 de media la portería Listeiner, Holding, Mustafi, Monreal El Neni saca Denis Suárez Y arriba hay Wobi Enketia, 66 de media Y Velbek Dani Velbek En fin Este es el equipo que tenemos con el Arsenal ¿Cuál es el objetivo que nos marca el juego? Porque esto es importante, ¿vale? Jugamos Europa League en esta primera temporada Ya lo sabéis, nos jugamos la Champions El objetivo es acabar en un puesto de Champions Claro, es que no nos puedes pedir más Incluso, creo que nos están pidiendo más de lo que podemos conseguir Porque yo no veo este equipo mejor que el Chelsea No lo veo mejor que el Liverpool No lo veo mejor que el City Y mejor que el United Pues tampoco te creas O mejor que el Tottenham Pues no, no sabría qué decirte Yo diría que ahora mismo el Arsenal es el peor equipo del Big Six Al menos en modo de carrera, ¿vale? Pero bueno, nosotros si intentaremos acabar en esos puestos de Champions Como sabéis, el objetivo a la larga es acabar ganando la Premier League Tenemos 125 millones de presupuesto Que no está mal Pero, hombre, para ser un equipo de la Premier se me queda corto Hay veces que hay equipos de la Premier que nos han ofrecido más de 100 millones por un jugador Y estoy hablando de equipos en mitad de tabla o mitad baja Entonces, hay muchas cosas que hacer Hay que mejorar mucho este equipo Este equipo yo no creo que esté preparado para acabar entre los cuatro primeros Así que vamos a ir al mercado, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer en este mercado de traspasos, como digo Tenemos el torneo de pretemporada por ahí Tendremos, como digo, Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup Y tendremos la Europa League y no la Champions en esta primera temporada No sé cómo acabaremos, pero ya sabéis que con el Nápoles acabamos sextos en la primera temporada Y después hemos ganado dos ligas seguidas, ¿vale? Así que es un proyecto a largo plazo, como ya sabéis En esta primera temporada quizá no serán los resultados Pero, a la larga, espero que podamos hacer un buen proyecto en el Arsenal Y quizá en tres temporadas, cuatro a lo mejor Quizá ya ganemos una Premier League, ¿no? Hay que hacer mejoras El equipo suplente es muy flojo Tenemos que recuperar a Ospina de cesión, ¿vale? Que está cedido Hay que recuperarlo No tenemos portero, ¿vale? Falta Peter Cech Falta Peter Cech No lo tengo puesto Porque es cierto, no está Es que no está, ¿vale? Peter Cech no está porque Con las últimas actualizaciones lo han quitado del juego ya Como se ha retirado Pues el juego de FIFA Ha decidido quitarlo del juego En fin, hay algunos jóvenes prometedores Está Genduzzi Mayland Niles también para el lateral derecho Hay algunas cosas interesantes, ¿vale? Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco hay muchos jóvenes interesantes Es que, quitando Genduzzi y Mayland Niles Realmente no hay nadie Y es que, no sé Es un equipo ahora mismo bastante flojo, la verdad No sé por dónde empezar aquí A meter mano Pero... Pero hay que mejorar bastante el equipo Yo creo que hay que mejorar el centro de la defensa Porque Koscielink tiene una edad Va a empezar a bajar de media Creo que un centrocampista no nos vendría mal Porque Torreira sí que es verdad Que puede crecer Ramsey, ¿no? Arriba A Guameyang no es extremo izquierdo Aunque puede jugar en esa posición Que es por eso que ha puesto a Guameyang ahí Con la caja del delantero Y quizás la derecha se podría fichar algo En cuanto a los laterales Bellerín sí que tiene un buen potencial, ¿no? Y Kolasinac, bueno Tiene algo de potencial Cosa que de momento nos podría servir, ¿no? Porque no... Creo que hay otras posiciones que reforzar antes que eso Y en cuanto a los suplentes Pues es lo que decía Hay suplentes muy flojos Hay suplentes muy flojos Y hay que mejorar bastante ese once suplente Que al final también Va a verse mejorado Al fichar yo jugadores para el once titular En fin, tenemos esos 125 millones de presupuesto Vamos a ir al mercado, ¿vale? Este es el primer mercado de traspasos de verano Y a ver qué podemos hacer con este Arsenal Madre mía, tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de pillarlo Pero no sé por dónde voy a empezar, la verdad Vamos a darle Hemos acabado el mercado de traspasos Y es el momento de ver todo lo que hemos hecho En este verano, ¿vale? Entre julio y agosto Y empezábamos fuerte Empezábamos muy fuerte el mercado Fichando a Adrien Rabiot, ¿vale? Sabéis que el Arsenal se fija bastante en el mercado francés Y no solo jugadores franceses Sino jugadores de la Liga Y... Bueno, pues Rabiot Jugador de la Liga Jugador francés Y jugador que acababa con trato A final de temporada Por lo tanto Nos ha salido más barato de su valor real 28.800.000 No lo podéis ver Pero bueno 28.800.000 Es lo que nos ha costado Adrien Rabiot, ¿vale? Fichaje muy, muy bueno Para reforzar el centro del campo del equipo Y a eso Se unía Costas Manolas Que bueno Pues no es francés Es griego Pero va a formar una dupla interesante Con Socratis, ¿no? La dupla griega ahí En el centro de la defensa Con Manolas Y Socratis Vale, central de 85 de media 86 de potencial Rabiot, sabéis que tiene 83 de media 87 de potencial 50 millones nos ha costado Manolas Quizá un poco por encima de su valor Pero le parecía un central muy interesante Y de lo que podíamos fichar Creo que era lo mejor Con esto ya invertíamos Como veis Bastante dinero Solo en el primer día Y teníamos que empezar a vender Para seguir funcionando En el mercado ¿Y qué vamos a vender? Pues hoy vamos a vender a Ramsey Ramsey, sabéis que acababa el contrato Lo renové, evidentemente He renovado, de hecho A todos los que acaban el contrato Menos a uno que está cedido Que bueno Tampoco es que me interesa demasiado Bueno Le he liado Habéis visto cosas Da igual Lo vais a ver ahora Y Ramsey Bueno, pues llegó la oferta de Atlético La negociamos 32 millones y medio Por este jugador Me parece bien Vale, me parecía bien Era un jugador que estaba Al máximo de potencial Con 27 años Y bueno Pues salió por este dinero Y ya veis que Rabiot Llegó por menos Y Rabiot En principio Pues es mejor jugador ¿No? Y venía a ser el No venía a ser sustituto de Ramsey Venía a mejorar el centro del campo Pero bueno La salida de Ramsey Hacía que Que Rabiot pareciese barato ¿No? Y realmente ha sido barato Bueno, continuábamos en el mercado Y vendíamos también a Holding Era el cuarto central 18 millones pagaba el Cardiff ¿Vale? Lo negociamos Sabéis que Hay jugadores que no son Es que realmente no hay ningún jugador Interferible en esta plantilla Recibiéramos la oferta por Holding La negociamos ¿Era buena? Sí 18 millones Adiós muy buenas Ahora veremos Quién es el sustituto de este jugador ¿Vale? Que estaba de cuarto central Bueno, con esto realmente No necesitábamos fichar a nadie Porque habíamos fichado ya a Manolas Así que estábamos compensados No en ese sentido Seguimos con el mercado Y fichado Vamos a Nicolás Pepe ¿Vale? Extremo derecho del Lille Ha sonado para el Arsenal Si no me equivoco Creo que ha sonado para el Arsenal En la vida real Y bueno Nos costaba 40 millones ¿Vale? Teníamos un ataque bueno Con la caseta Guameyang Y Viguitarián Pero es que No iba a subir El armenio ya No iba a subir Estaba al máximo de su potencial Y Pepe con 82 de media La misma Tiene 88 de potencial Si no me equivoco Así que efectivamente Evidentemente Es un jugador Que mejora claramente El ataque 40 millones Nos costaba este jugador Continuábamos en el mercado Y nos lanzábamos A otro jugador Que venía a ser titular Keylor Navas Sabéis que no teníamos a Che Porque estaba retirado Y bueno pues Keylor 36 millones ¿Vale? 36 millones Nos ha costado Keylor Navas En este momento Bastante mejor que Leno Y Leno se iba a quedar Como portero suplente ¿Vale? Creo que Era bueno Creo que era bueno Porque quedarnos con Leno Y Ospina como porteros No era una idea Que me convenciese Demasiado Ospina en este momento Evidentemente Estaba en venta Continuamos con el mercado Y con la Sinach Bueno Con la Sinach No estaba mal como central Tenía 80 de media Tenía 83 de potencial No estaba mal Pero bueno La oferta de Everton Era buena 28 millones Para este jugador Y bueno pues Eso nos iba a permitir Irnos a otros jugadores Para esa posición Chilwell Era uno de ellos ¿Vale? Tenía dos opciones Uno era Chilwell El otro era Felipe Luis ¿Por qué fiche a Chilwell? Porque hubo equipos Que negociaron por él ¿Vale? Es un jugador que tiene 78 de media Menos que con la Sinach Pero tiene 85 de potencial Dos puntos más Así que a la larga Es un jugador que va a ser mejor Y nos ha costado 15 millones Prácticamente la mitad De lo que hemos vendido A con la Sinach Continuamos con el mercado Y bueno Willock se iba a cedido El Nenni Lo conseguíamos vender ¿Vale? Era un jugador que sobraba 15 millones ¿Vale? No hacía falta fichar a nadie Porque teníamos a Gendusi Como reserva Y podía pasar a ser suplente Sin ningún problema Baila Niles Se iba a cedido ¿Vale? El carrilero derecho No podía vender a Lee Steiner Teníamos a Bellerin Este jugador no tenía sitio Seguíamos Jenkinson Esto es uno de los reservas 1.200.000 Y aquí veis que llegaba Felipe Luis 12.800.000 Eh... 12.800.000 Claro Es que teníamos dinero Teníamos dinero Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Teníamos a Nacho Monreal Como suplente en ese momento Bueno Realmente en este momento Teníamos a Nacho Monreal Como titular con 80 Chilwell 78 Chilwell 78 Suplente Pero claro Es que creo que se podía mejorar Y por 12.800.000 Traíamos a Felipe Luis Con 85 de media Ya ha bajado 84 Pero bueno Sigue siendo un jugador De muchísimo nivel Y muy barato ¿No? Sabéis que acaba el contrato Y es por eso que viene Muy, muy barato Felipe Luis Y... En este momento Pues teníamos los tres laterales La idea era sacar a Monreal Veremos si lo hemos conseguido O no Seguíamos con el mercado Coscielny 18.000.000 A la Juventus Bueno No sacábamos mucho por él Tiene 32 años Eh... Así que tampoco es que se pudiese sacar Mucho más Con esos 18.000.000 Ahora sí Necesitábamos un central Porque solo teníamos Tres También vendíamos a Ospina Al Nottingham Forest 16.000.000 Es un jugador Que teníamos accedido Cuando empieza la Cuando empieza Su motocarrera con Earsen Este jugador Está accedido en el Nápoles Y lo hemos recuperado Y lo hemos vendido Por 16.000.000 Así que Perfecto Eh... Además es un jugador Que no sobraba Con la llegada Ya de Keylor Navas Y con Leno como suplente Pues con ese dinero Con el Lecoccielny Ospina y todo eso Fichábamos a Camara ¿Vale? Bubacar Camara Otro francés De la liga francesa 12.000.000.000 Nos costaba este jugador 88 de potencial Tiene 75 de media Está flojito Pero con entrenamiento Este jugador va a ser Muy importante En esta temporada Y sobre todo En las próximas Camara Un jugador muy top Para el lateral derecho Llegaba Florenzi Claro Pero es que Esto va antes Claro Nos llegó una oferta Del Liverpool Por Bellerin Ya me había rayado Claro, eh Fichábamos a Florenzi Pero lo fichábamos por algo Es porque se había ido Bellerin, ¿vale? El Liverpool me mandó Una oferta La negociamos 33.5 Adiós muy buenas Adiós muy buenas Tiene como 16 16 de valor Creo que tiene Bellerin 33.5 Es una oferta buena De Liverpool Y Bellerin Que se iba Bellerin Que es muy buen lateral Pero bueno Se iba Y con el dinero De Bellerin De hecho Por bastante menos 24.800 Conseguíamos fichar A Florenzi ¿Vale? 82 de media Florenzi 82 de potencial Está al máximo Bellerin tenía 80.85 A la larga Bellerin es mejor Pero Oye, la oferta era buena Y por qué no Venderlo Fichar a Florenzi Y ya ficharemos Un lateral mejor Cuando podamos Con esto Reforzábamos el lateral derecho Realmente hacíamos un cambio A mejor En el presente En el futuro no Pero en el presente sí Seguíamos Y tenemos a Max Arons También hemos fichado Un lateral De futuro Sí que verá que tenemos A Mayland Niles Que se ha ido cedido Pero Es una realidad Que también tenemos A Listeiner en plantilla ¿Vale? Tenemos a Listeiner en plantilla Listeiner es un jugador Que va a ir para abajo Ya tiene 34 años Creo 76 y media Va a ir para abajo Y bueno Mayland Niles Como lo tenemos cedido Pues dije Mira Vamos a fichar a Max Arons Nos cuesta muy poquito 5.800.000 Y es un jugador Que tiene 85 de potencial Que además Lo he fichado Y ha aumentado su potencial A toda una joven promesa Lo que quiere decir Que puede llegar a 88 89 Y Bueno pues a Max Arons Que como digo Es un lateral Que ahora mismo Está como reserva Pero viene con la idea De ser suplente En cuanto a Listeiner Pegue bajón O esté el subidón Vamos a continuar Con el mercado Y veis aquí Ya entrábamos en el último día Y Mustafi se iba a Real Madrid Por 30 millones de euros Bueno Mustafi tenía 83 de potencial Tenía 82 de media ya Tampoco era nada De otro mundo Creo que se podía vender Y se podía fichar Un central joven Y ese central joven Iba a ser Otro francés Este no de la liga francesa Este Del Leipzig De la Bundesliga Venía Con AT 77 de media 87 de potencial Como Camara Pues un jugador Que ahora mismo quizá Está un poco flojo Pero que tiene muchísimo Muchísimo potencial 16 millones y medio Nos costaba Cuando habíamos vendido A Mustafi por 30 Es un negocio Bueno no Quizá ahora mismo Está flojito Pero A la larga Van a ser Dos muy buenos fichajes Esa pareja Con AT Camara Ojo Tenemos la pareja griega De titular La pareja francesa De suplentes Continuamos Y fichamos también A Wiri ¿Por qué? Porque en este momento Teníamos a Dani Welbeck Como el androce Dentro titular Y es un jugador Que está al máximo Y tiene 79 de media Me apetecía fichar Un delantero Teníamos a Enquet Enquetia Creo que es En plantilla Que tiene 83 de potencial Pero bueno Quería algo más Un delantero joven Con un poco más de potencial Que Enquetia Y ese delantero Pues ha sido Otro francés De la liga francesa Wiri El jugador De la Olympique de Lyon 1.800.000 ¿Vale? Nos costaba este jugador Que tiene 86 de potencial Aunque al ficharlo Lo he perdido un poco Estará en 84 85 de potencial Ahora Sigue estando mejor Que Enquetia Que ya lo teníamos En plantilla Y este era el último fichaje Fichábamos a Blas Creo que había que reforzar Un poco el equipo El centro del campo ¿Vale? Denis Suárez Está cedido Se irá la próxima temporada En Duzi Todavía no tiene mucha media Y el fichado El objetivo ha sido Blas ¿Vale? 76 de media 86 de potencial ¿Vale? 15 millones nos ha costado Otro jugador francés De la liga francesa Este Blas Y que bueno Viene a reforzar Ese centro del campo suplente ¿Vale? Nos sobraba Unos 20 milloncitos Y hemos fichado A este jugador por 15 ¿Vale? Creo que era un buen fichaje Sobre todo De cara al futuro Con esto Pues cerramos el mercado Vamos a ver Cuál es el balance Cuánto hemos gastado Cuánto hemos recibido En este mercado Y ahí lo podéis ver Ya hemos gastado 258 millones y medio Hemos recibido 192 millones 700 mil ¿Vale? Por tanto el balance El balance Antes Antes los ponía No me he terminado de gustar Como los ponía Realmente es Fichajes menos ventas O no Al revés Las ventas son positivas Los fichajes negativos Es decir El balance negativo Hemos gastado 65 800 Yo creo que antes Lo ponía mal O lo ponía No sé Da igual El balance es Menos 65 800 Porque es realmente Lo que hemos gastado Nada Vamos a ver la plantilla Cómo queda Y así nos queda el once Después de este mercado Un once que ha mejorado Clarísimamente Keylor en la portería Defensa para Florenzi Socrates Manolas Filipe Tres jugadores nuevos En defensa Y uno en la portería Torreira Rabiot Otocil Entra un jugador En el centro de campo Como es Rabiot Y arriba Nicolás Pepe Lacassette Y Agua Millán También entra Pepe Dentro de ese once Son seis jugadores nuevos Si no me equivoco Dentro del once titular Cosa que no está Nada nada mal Y todo está mejor Realmente Y en cuanto a los suplentes Tenemos a Lennon Vamos a ver cuáles han sido Los cambios En valoraciones De este mercado de verano Y como podéis ver por aquí Ha sido un mercado brutal Pasamos en la portería De Lennon Que tenía 83 A Keylor 87 Y una subida de cuatro puntos En el lateral derecho Otra subida de dos puntos De Bellarín A Florenzi En el centro de la defensa Pasamos de Tostielni Que era el acompañante De Socrates A Manolas De 83-85 Otros dos puntos Se mejora En el lateral izquierdo Cuatro puntos Se mejora De Colasina Hasta Filipe Luis En medio centro defensivo Ha sido Torreira El que ha subido un punto de media En el centro del campo Tenemos que Saido Ramsey Ha llegado al avión Con un punto más Por lo que sube 0-5 De 83 en medio de 84 Y arriba Es el único sitio Donde se mantiene todo En cuanto a valoraciones Manteniendo la caseta Manteniendo a Guameyang Y en el extremo derecho Pues con PP Que tiene la misma media Pero que tiene muchísimo más potencial A la larga va a ser mucho mejor Que me quitarían Ya lo veremos en el mercado de invierno Nada más Hemos acabado con el mercado de verano Hemos visto como queda la plantilla Nos vemos en invierno A ver que podemos hacer Ahora mismo estamos a cero Prácticamente de presupuesto Hemos abierto la cantera ¿Vale? Así que sacaremos jugadores de ahí A ver si sale alguno interesante ¿Vale? Y poco más Vámonos Vamos a darle caña a la temporada Y veremos como acaba el equipo Después del mercado de invierno Ya hemos acabado el mercado de invierno Y vamos a ver cuáles han sido los movimientos Lo último que hicimos en el mercado de verano Fue fichar a Blas ¿Vale? Que vino como centrocampista suplente Y a partir de aquí pues Empezamos a contar traspasos de invierno ¿Vale? Ya sabéis que si se hacen traspasos de septiembre Realmente hasta enero No es efectivo En Ketia Lo primero Cedido ¿Vale? Un jugador que no tenía sitio Era reserva Y que tiene buen potencial Mabropano es otro que se iba a cedido ¿Vale? Igual que en Ketia Y aquí teníamos la primera venta Dani Welbeck 25 millones a Newcastle ¿Vale? Jugador que tenía 79 de media 79 de potencial No me va a crecer nada Y que por 25 millones Pues me parece una buena salida La verdad Evidentemente con esto Pues teníamos que fichar Un delantero Ese delantero iba a ser Munier ¿Vale? 10 millones Nos ha costado simplemente Delantero del Haddersfield De Benin Si no me equivoco Como digo 10 millones 76 de media Tiene 82 de potencial Y la verdad es que en ese momento Con la venta de Welbeck Ya sabéis que no recibimos Los 25 millones Estábamos a cero prácticamente Antes de recibir El dinero de Welbeck Y la verdad es que no nos llegaba Para fichar un delantero Con más potencial Así que bueno Munier 82 de potencial No está mal ¿Vale? Creo que puede aportar Al menos esta temporada ¿Vale? Al menos lo que queda de temporada Y a la próxima quizá venderlo Y vamos a continuar con el mercado Y claro Esto llega Pero esto llega Después de una venta Claro Esto llega después de una venta Es que ya sabéis que aquí El orden Si las operaciones No son en el mismo día Te la ponen en el orden Que le da la gana Bueno Vendimos a Enric Miquitarian Como se pronuncie El armenio 37 millones Al Bayern De Múnich ¿Vale? Con ese dinero ¿Qué íbamos a hacer? Pues ya veis que íbamos a hacer Un 2 por 1 Salmaximan Para el extremo derecho Para cubrir La posición directa De Miquitarian Y para la banda izquierda Vamos a traer A Lukman ¿Vale? Medio izquierdo del Everton 86 de potencial Los dos jugadores ¿Vale? Lukman han perdido potencial No me he dado cuenta Y cuando me he dado cuenta Ya era tarde Y como digo 86 y 85 de potencial Tiene la misma Lukman Y bueno Pues uno Iba a venir a cubrir La banda derecha ¿Vale? Y el otro Lukman Viene a cubrir la banda izquierda ¿Por qué? Porque Iwobi Pues 183 de potencial Se podría traer algo mejor ¿No? Así que es verdad Que en vez de traer Un medio izquierdo Podríamos haber traído Un delantero Y tener otro jugador Que complementase a Muñez Pero ya teníamos Algunos delanteros Por ahí Tenemos a Enquetia Que lo hemos cedido Tenemos a Wiri Que vino del Olimpín de Lyon Entonces tampoco había Tanta necesidad ¿Vale? Por eso La llegada de Lukman Y claro La llegada de Lukman Pues implicaba poner Transferible a Iwobi Y si conseguíamos sacarlo Bien Si no pues nada ¿Lo habremos sacado? No lo sé Saca 45 millones Al Manchester United Buena venta Era un jugador suplente Su potencial era 84 Que no era mucho Y lo hemos sacado Por 45 millones Con ese dinero Pues podíamos invertir En más centrocampistas Uno de ellos Sangaré Vale Sangaré Viene del Alicán Viene del Toulouse Nos ha costado Solo 12 millones Tiene 85 de potencial Aunque este jugador Ha subido potencial Al llegar al equipo Tiene ahora potencial De toda una jugada en promesa Así que mínimo Tiene 86 Y bueno Pues Sangaré Medio centro defensivo Creo que podía encajar bien Vale Más un medio centro defensivo Que otra cosa No teníamos ya Blas De futuro medio centro Gendouzi también Medio centro de futuro Medio centro defensivo Sangaré Es la opción para ese centro del campo 12 millones como veis Con la llegada de Lugman Pues Iwobi era transferible Y 36 millones Que ha pagado el Chelsea Y yo que no me voy a quejar Oye yo Que estoy agradecido al Chelsea Por haber pagado esa cantidad Por este jugador Que no nos vale Que no nos vale ni de lejos 36 millones para Iwobi Ha sido muy buenas Y aquí empezábamos ya En el último día Vale Bueno de hecho Iwobi Ya entraba dentro del último día Con esto entrábamos ya Como digo Último día Último día de mercado Ya sabéis que siempre Fichamos tres jugadores libres Uno de ellos Ander Herrera ¿Por qué? Pues porque sí ¿Por qué no? Centro campista Quiero que nos venía bien Esta cosa Sabéis que es una buena posibilidad Una de las mejores posibilidades Va a ser un jugador Que no hemos fichado ¿Vale? El segundo jugador gratis Es Godin Y el tercero Si lo encontramos por aquí Bueno aquí ya es que es un descontrolo Un poco ¿No? El tercer jugador gratis Braimi Braimi Godin Son los dos mejores Yo creo que sin duda Y después ahí Bueno varios jugadores Novalo Teli Cruz Estracosa Ander Herrera Y me he decantado por el español Porque se me dio centro Y... ¿Y por qué me dio centro? Es que no hay muchas más explicaciones La verdad Teníamos ya la portería bastante cubierta Con Keylor y Leno No veía necesidad de traer a Estracosa Un jugador que no iba a poder vender Prefería traer a Ander Herrera Para subir un poco el nivel de centro del campo Y... Y poco más Bueno esos son los tres jugadores gratis Vamos a ver el resto de operaciones El último día Ya habéis visto por aquí El bombazo El bombazo ¿No? Con el dinero de Iwobi Pues claro Eh... Dinero de Iwobi Más dinero de Nacho Monreal Que también habíamos vendido Que estaba ya de reserva Por 12 millones a Valencia Pues claro Pues va juntando el dinerito Y te llega para fichar a Nabil Fekir ¿No? Era una de las opciones que tenía Para el mercado de verano No pude ficharlo Porque no teníamos presupuesto Pero sí ha venido En este mercado de invierno ¿Vale? Fekir Que pasaba a ser Por supuesto Centrocampista titular Y el que pasaba ahora En este momento a ser suplente Es Rabiot ¿Vale? Rabiot pasa a ser suplente Y esto nos deja Con dos centrocampistas Creo O tres reservas Que son jugadores jóvenes Con potencial Que pueden ir subiendo Se pueden vender Se pueden utilizar La próxima temporada Que Denis Suárez sale Que seguramente saldrá a Ozil Ya veremos ¿Vale? Ya veremos Pero creo que Creo que no está de más Tenir un par de centrocampistas de más Además Siempre hay lesiones No siempre hay lesiones Y no está de más Así que nada Nabil Fekir Que venía Como la estrella del equipo El fichaje más caro Hasta el momento 51.800.000 Y con el dinero Que nos sobraba Pues hemos ido Por un tercer portero Suber ¿Vale? Es uno de estos jugadores Que acaban Contrato Y que por tanto Se pueden fichar más baratos En este mercado de invierno 81 de potencial No es mucho Viene del Dinamo Dresden Y bueno Pues ahí está El portero este Que es la última incorporación Realmente que hemos hecho ¿Vale? 4.250.000 Nos ha costado Este tercer portero del equipo Con esto Vamos a ver Cuál es el balance De este mercado de invierno Y como veis por ahí Hemos ingresado Más de lo que hemos gastado Bueno En el presupuesto En el total de fichajes También hay que incluir Los jugadores del filial ¿Vale? Ya he abierto el filial Y bueno Pues hay jugadores por ahí ¿Vale? 116.275.000 Es lo que hemos gastado En fichajes 155.000.000 Es lo que hemos recibido En ventas Por lo tanto Hay un beneficio En este mercado de invierno De 38.725.000 No está nada mal ¿Vale? Y no hay mucho más que comentar Beneficio positivo Tuvimos negativo En verano Compensamos un poco ahora Vamos a ver Cómo queda el equipo Cuánto hemos subido En valoraciones Vamos a ver todo eso Y aquí tenemos ya el equipo ¿Vale? Keylor en la portería Seguimos con Keylor En el lateral derecho Florenzi Socrates Manola Felipe López Realmente la defensa Se mantiene también entera Centro del campo Entra Fekir ¿Vale? El gran fichaje De este mercado De este mercado De invierno Que forma centro del campo Con Gozil Y Torreira ¿Vale? Rabiot es el que Como digo Se cae al equipo suplente Y arriba tenemos a Nicolás Pepe Por una banda La cassette En el centro Aguamellán En la izquierda Vamos a ver El equipo suplente ¿Vale? Que se queda así Con Lelona En la portería Con Listeiner Conate Camara Chilwell Sin cambios Centro del campo Para Blas Rabiot Y Denis Suárez Cambios aquí Bueno, sí Se cae Saka Bueno, se ha ido Saka Y llega Rabiot ¿Vale? Llega Rabiot Que era titular Y ahora pues se ha caído Al equipo suplente Y arriba pues sí Que tenemos un tridente Completamente nuevo ¿Vale? Vendimos a Huelve Vendimos a Benquitaria Vendimos también A Iwobi San Baciman Munie Y Lugman Van a ser El tridente Van a ser los jugadores Que forman el tridente Ofensivo En este equipo suplente ¿Vale? Y en esta segunda parte De la temporada ¿Vale? Con todo esto Vamos a ver los cambios En valoraciones Que ha habido Del mercado de verano A este mercado de invierno Y como veis Los cambios son realmente pocos ¿No? Se mantienen casi todos Los jugadores Solo ha habido Un cambio de jugador Y los otros cambios Que ha habido Son de jugadores Que han subido de media En el medio centro defensivo Torreira Ha subido a 84 En el extremo derecho Nicolás Pepe Ha subido a 83 Y en el centro del campo La llegada De Fekir Hace que pasemos De 84 de media Que teníamos Con Rabiot 83 Y Ocil 85 A tener 85 Porque Ocil tiene 85 Seguimos manteniendo 85 Y Fekir Tiene 85 de media Así que nada Eso solo hace Un equipos cambios Realmente que ha habido En valoraciones En este mercado de invierno El equipo Pues la verdad es que Se nos ha quedado Muy potente Con respecto al equipo Inicial del Arsenal Después de acabar Este mercado de invierno Y vamos a ver Porque la temporada Voy a hacer un pequeño spoiler La temporada no va mal Veremos como acaba Pero no va mal Nos vemos con el final Los últimos traspasos Que pueda haber Ya después de estar en el mercado ¿Vale? Que ya contabilizarían En la siguiente temporada ¿Vale? Y viendo los cambios En valoración Y por supuesto Viendo los resultados De esta primera temporada Con el Arsenal Vamos a por ello Hemos acabado ya la temporada Vamos a ver Cuáles han sido Los traspasos Desde que acabó El mercado de invierno ¿Vale? Ha habido unos cuantos Y lo vamos a ver ahora ¿Vale? Lo último que hicimos Bueno ya sabéis Que el último día Aparece un poco desordenado Bueno Vino Fekir Vino Fekir Vino Super Como tercer portero Nacho Monreal salió En fin Esto fue un poco El último día Vamos a ver Que más ha habido Pero desde este tiempo He subido varios jugadores Del filial Si no me equivoco Han sido tres Y diría que he conseguido Ceder a los tres ¿Vale? Por un lado tenemos a Robinson Por otro tenemos a Harrison Por otro tenemos A Mesut Ozil Vale pues no No he subido a los tres Este era el bombazo Que habíamos tenido Ha venido ya Después de acabar la temporada Incluso Ozil ha bajado de media Ya estaba por detrás Del resto de centrocampistas Que teníamos ¿No? El Torreira Rabiot Y Fekir Y pasamos el suplente Con 84 de media Y lo hemos puesto en venta Y el Ziti ha pagado 50 millones por él Así que Mesut Ozil Con 84 de media 30 años Adiós muy buenas 50 millones ¿Vale? Es el gran bombazo Después de haber acabado Ya la temporada Realmente ¿Vale? Vamos a ver ahora Cuál ha sido el balance De la temporada Cuánto hemos gastado Cuánto hemos recibido En ventas Durante toda esta Primera temporada Y aquí podéis ver ya El balance De la temporada 374 millones 975 mil Hemos gastado en fichajes ¿Vale? Aquí contamos Todos los jugadores Que he fichado Para el equipo filial ¿Vale? Que cuentan 25 mil euros Cada uno Y en ventas Hemos recibido Con esta última Ozil 397 millones 700 mil Por lo que El balance Es positivo Al final Comenzamos en negativo En el mercado De verano En el mercado De invierno Fue positivo Y gracias a la venta De dozil El general El global De toda la temporada También ha sido positivo Por 22 millones 725 mil ¿Vale? Este es el gasto total Que hemos hecho En esta primera temporada ¿Vale? Y ahora por supuesto Vamos a ver Tanto el once inicial Como el suplente Cómo han cambiado En este tramo Final de la temporada Keylor se mantenía En la portería La línea defensiva También Florencio y Sócrates Manola Felipe Luis Que ha bajado de media Centro del campo Con Torreira Fekir Y Rabiot Ya con Ozil fuera Y arriba Nicolás Pepe La caseta Y Aubameyang ¿Vale? Este era el once titular Poco cambio Muy poco cambio Notable sobre todo El dozil El dozil Rabiot había pasado A ser suplente Con la llegada De Fekir Y Rabiot Pues ha recuperado La titularidad Callándose Ozil Al equipo suplente Equipo suplente Que es este que veis aquí Lennon la portería Max Arons Que ya se impone Alisteiner Conate Camara Chilwell en defensa Blas Denis Suárez Ozil en el medio Y arriba San Maximan Munier Y Lugman ¿Vale? Este es el once suplente Este es el once titular Vamos a ver los cambios En valoraciones Que ha habido En este tramo De la temporada Y aquí los podéis ver ya Ha habido realmente pocos ¿No? En cuanto a lateral izquierdo Tenemos que Filipe Luis ha bajado de media Lo he comentado antes Si lo pudiese poner transferible Lo habría puesto ya Pero no puedo Así que en cuanto empiece la segunda En cuanto empiece la segunda temporada Será transferible Y lo intentaremos sacar del equipo En cuanto a los interiores Teníamos a los jugadores de 85 Como eran Ozil y Fekir Fekir ha subido Rabiot que tenía 84 Y la suplente ha subido 85 Por tanto subimos 0-5 ¿Vale? De 85 a 85 y medio En cuanto a los interiores Y en el extremo derecho Nicolás Pepe Ha subido de media 83 a 84 Así que nada Estos son los cambios en valoraciones Vamos por fin A lo que estabais esperando Vamos a ver Cuáles han sido los resultados De esta temporada Y aquí tenemos ya Los que han sido los resultados De esta temporada ¿Vale? Teníamos como objetivos Acabar en el puesto De la Champions League Llegar a la final De la FA Cup Y ganar la Europa League ¿Qué hemos hecho? Pues en la FA Cup Caímos en la repetición El replay De la ronda 5 ¿Vale? En la Carabao Cup Llegamos a la final Y la perdimos Nos tocó fuera de casa Contra el Liverpool Y fuera de casa Contra el Liverpool Pues qué queréis que os diga Fuera de casa Contra el Liverpool ¿Qué queréis que os diga? Pues no Pues no hemos sido capaces De ganar Y mira que lo he intentado Y por tanto no ha sido Pero en simulación En una final Si te toca afuera Estás muy perdido Y es por eso Que no hemos ganado La Carabao Cup La Premier League Pues lo vamos a ver ahora Y la Europa League Sí que la hemos ganado Y se la hemos ganado El Liverpool ¿Por qué? Pues porque la final De la Europa League Nos tocó jugarla A nosotros en casa Es así de simple La de la Carabao Cup Y la de la Europa League Han sido dos finales iguales Lo único que La de la Europa League La he jugado yo en casa Y la he ganado yo Y la de la Carabao Cup La he jugado el Liverpool en casa Y la he ganado el Liverpool Es así de simple Pero bueno Ya sabéis que lo importante aquí Es la liga ¿Vale? Lo importante dentro del Road to Glory Realmente es la liga Que es donde Podemos comprobar Bien bien el nivel Y en la liga Pues hemos acabado En la segunda posición La verdad Hemos hecho una gran temporada De hecho por momentos Hemos estado líderes Estábamos en la jornada 31 O 32 O algo así Y estábamos líderes Pero No hemos podido aguantar El ritmo hasta el final Y el campeón ha sido el Tottenham Para sorpresa ¿No? Para sorpresa nuestra El campeón ha sido el Tottenham Hay que decir que el City Y el Liverpool No que son los dos Grandes candidatos A ganar la primera No han tenido una gran temporada Y bueno pues ahí Los números 68 partidos jugados Hemos ganado 48 partidos de 68 Oye No son malos números ¿No? 11 empates Y 9 derrotas ¿No? 122 goles a favor 55 goles en contra ¿Vale? La cifra de goles en contra La verdad es que es bastante buena ¿No? Para ser La primera temporada Vamos a ver Esa Premier League ¿Vale? Esa Premier League sobre todo Ya la tenéis aquí Hemos sacado 2 segundos A 5 puntos ¿Vale? A 5 puntos el Tottenham Como digo En la recta final Pues ha pegado fuerte Que no ha pegado muy fuerte Tottenham Bueno veis ahí que en el mes de mayo Perdía un partido Pero nosotros por ejemplo Empatábamos en casa contra Brighton Empatábamos fuera contra el Barley Ya ahí eran dos empates Que nos costaban Que nos costaban bastante También en el mes de abril Creo que tuvimos algún pintazo Fuera contra Everton Veis ahí un empate Otra derrota contra Watford Veis ahí 4 partidos Sin ganar en esta recta final Otra ahí Otra derrota contra el Leicester Veis que de los 6 últimos partidos Creo que hemos ganado 1 o 2 No hemos tenido No hemos tenido una buena racha final Quizá con una buena racha final Habríamos sido campeones Pero bueno Tampoco no es el objetivo Ganar la liga en la primera temporada El objetivo era acabar Entre los 4 primeros Y lo hemos conseguido de sobra ¿No? Acabando en la segunda posición A 6 puntos Del quinto ¿No? Que es el Manchester United Como veis Tottenham líder 78 Nosotros segundos con 73 Y aparecía después el City Que ha acabado a 9 del Tottenham Y el Liverpool que ha acabado a 10 ¿No? No ha sido buena temporada del City No ha sido buena temporada Del Liverpool Y es por eso que Bueno pues nosotros Hemos podido colornarnos Ahí arriba ¿No? Ha sido una gran temporada Ha sido una temporada donde Parece que no Pero hemos mejorado muchísimo El nivel de la plantilla Y nada pues Espero que os haya gustado mucho Este primer episodio Evidentemente tendremos Un segundo episodio Porque esto es un proyecto Que no está acabado Ni muchísimo menos ¿No? El objetivo es ganar la liga Y después acabar Segundos En esta primera temporada Y acabar Bastante cerca ¿No? Realmente del Tottenham Pues va a haber una segunda temporada Y de vosotros Dependerá Que el vídeo sea La semana que viene O dentro de dos semanas ¿Vale? Si llegamos a 100 likes En este vídeo Como hemos hecho en todos los episodios De Road to Glory Tendremos el segundo episodio La semana que viene Que no llegamos Pues dentro de dos semanas Tendremos ese quinto episodio De Road to Glory Que sería el segundo episodio Del Arsenal Con la segunda temporada Nada más por aquí Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Este episodio ¿Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y espero que podamos conseguir La Premier En el siguiente episodio ¿Quién sabe? Lo haremos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!